El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. Y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. Y el nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es. Y el nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. El nombre de Jesús, es poder, el nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús, levantado está, el nombre de Jesús, sublime es. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto, y le alabo, yo le exalto, y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y es poder, y es poder.